Este fin de semana, Inderva lideró el programa Actívate y Recreate en tu Corregimiento y puso a ejercitar a los habitantes de La Fortuna al ritmo de la música con rutinas de ejercicios dirigidos por los instructores del ente deportivo. La UMAT y la Secretaría de Gobierno también se vinculó a la jornada atendiendo las inquietudes de la comunidad desde sus competencias. Contento, gracias a todos los amigos del Corregimiento de La Fortuna, el Corregimiento de la Métrica de San Rafael por recibirnos. Este es el inicio, hace ocho días arrancamos en el Llanito. La próxima semana seguimos visitando Corregimientos y bueno, esto es Inderva en tu Corregimiento. Claro que sí, claro que sí, todos los sábados vamos a estar en los Corregimientos, vamos a hacer una programación excelente con cada uno de los líderes de los Corregimientos para que sea la máxima participación de toda la comunidad y eso es lo que queremos, que tengamos un momento de actividad física, de recreación y que todos disfruten al máximo. El grupo de recreación se trasladó también a la vereda Yucaranda de la Meseta de San Rafael, mientras que el grupo de actividad física realizó su actividad en la parte central de este Corregimiento. Allí los habitantes suspendieron las actividades de campo y participaron y disfrutaron con este evento que llevó la Alcaldía Distrital y el Inderva. Un balance muy positivo por parte de la comunidad de Corregimiento, la Meseta de San Rafael y la Fortuna, donde acudieron masivamente a esta actividad tan importante que se venía dando en los barrios de la ciudad del Distrito de Barranca Bermeja y que gracias a esta gran alianza entre UMATA y INDERBA pudimos traerla a los Corregimientos. La idea es seguir llegando a los demás Corregimientos y que sientan la presencia institucional de la Alcaldía Distrital, no solamente de la UMATA, sino de la INDERBA y las demás instituciones que se están uniendo a esta gran iniciativa. La actividad estuvo espléndida, realmente la integración de los jóvenes, de los niños que están en sus casas acatando el aislamiento preventivo obligatorio, fue realmente fenomenal. Nosotros también estamos haciendo presencia como Secretaría de Gobierno, atendiendo algunas solicitudes de la comunidad con unos temas de seguridad, ya nos hemos reunido con algunas personas y vamos a tomar algunos correctivos en los próximos días. Las actividades también estuvieron dirigidas por el Instituto del Deporte y se unió a la Secretaría de Gobierno.